Música Hola chicas, como están? Espero que estén super, super, super bien Y super locas y alegres como mi pelo Mi pelo anda en una situación algo extraña Anda muy feliz, anda muy friciado Cuando todo lo que da él, hay que dejarlo ser Entonces vamos a comenzar con este video Porque hoy les traigo muchas cositas Hoy espero grabar unos 3 videitos al menos Entonces vamos a darle Andamos con todo, me siento como que bien No sé si fue el café, no sé si fueron los tátiles No sé qué fue, no sé si fue la capirotada Que si no has visto esa receta de la capirotada Por aquí te la dejo para que pases a verla Y te animes a prepararla Está super mega deliciosa Pero les voy a dar un consejo Yo lo hice con queso semi seco, semi cremoso Pero más seco que fresco Y me salió un poquito durito Pero así me gusta a mí Pero te recomiendo que le pongas queso fresco ¿Ok? Bueno, ya vamos a empezar con este video Me dejo de tanto wiri wiri tarará Vamos a comenzar Como verán, me veo un poco crusty Así como bien rara Pero bueno, es porque solamente traigo base y corrector No traigo nada más Porque es como me pienso quedar hoy Hoy voy a estar probando el cosito de las cejas Que está por acá Y va a probar el... ¡Oh! Le están dando piquis miquis Le están dando casi la pruebita Y de lo que va a ver en el siguiente video Pero no Aguantense Ya vienen Paso a pasito Suave, suavecito Pero llegamos Esto es lo que vamos a estar probando Hoy chicas Esta es la tinta de cejas de Shane Vamos a ver que tal funciona esto Voy a empezar a abrirla Las otras cositas ya fui comenzándolas Quitándole el plastiquito Porque tenía que hacer como Una tipo reseña En la aplicación de Shane Entonces sí tenía que abrirlas Porque pues no Podía hacer la reseña sin enseñar Vamos a sacar nuestras pequeñas Tijeritas Están pequeñas No están tan grandes Y le voy a meter el tijerazo Aquí está el empaque Como les digo A mí estos empaques Se me hacen bien Como que de alta gama Y se me dan un pequeño parecidito A los de MAC Déjenle bajo un poquito la música Relajante Porque siento que no me van a oír bien Yo cuando pongo grabar Me pongo música relajante Inciencito Difusor Piedritas Para que fluya la buena vibra Que fluya la buena vibra Por acá enfrente Tengo esta plantita Con una roca rosa Es un cristal rosa Miren que belleza Que esa se la compré A una chica en Instagram Y por acá Tengo una sábila Esplendorosa Que me le regaló Una amiga Que se llama Zuli Que me regaló Tres chiquititas Y las tres están Bellas y hermosas Pero las otras dos Las tengo afuera Y esta la puse Acá dentro Enfrente de mí Para tener esa vibra positiva Esa alegría Acálmate Siento que ando bien Acelerada Creo que son estos pelos De leona Bueno presentamos esta caja Es una caja oscura Tiene aquí dorado A diferencia de la otra Creo que era plateada La de la cajita Del contorno Que si no has visto Ese video Te recomiendo Que pases a verlo Está bueno Te lo dejo por aquí Así como que Ando queriendo a la casa Aquí tenemos Las letritas de Shane En color doradito Aquí dice Que es a prueba de agua Que es un tinte Para la ceja Cremoso Te va a durar 12 horas Que te da el color Perfecto Que no te va a dejar Un tipo Lodasal Cuando te haces la ceja Vamos a abrirlo Y viene Oh Yo piense que era Como que todo Esta cajota El producto Pero no Miren Ahí está el producto Viene con este cepillito Y acá está La brochita Para que pintes la ceja Y este es el producto La cajita es Aterciopeladita Les digo que tiene Muy buena paquetería Esto Está aterciopelao Tú lo puedes dejar Así como que Como que en tu mesita Así Y se va a ver muy bonito Y ya sacando el producto Se parece Al de Anastasia Voy a dejar por aquí Una fotito Y se me hace Bastante parecido El empaque Y bueno Ahí dice Yvonne Que es el color Que yo agarré Viene selladito Con ese como Aluminio Le metí el dedo Bueno Así se ve la cremita No sé por qué Se le ve algo ahí Como Blanco Eso está medio extraño No va a ser amor Como que se le estalló Algo ahí Y ahí lo dejaron Es una cosita Como una tipo Basurita ¿Qué rayas es eso? ¿Va a ir a ser un gusano? Chicas No sé que sea eso Lo voy a hacer así Con el cepillito Oh ya se le quitó Sería como Alguna manchita Tal vez Está bien oscuro Yo pensé que no iba a estar Esto también De que oscuro Tengo que trabajarlo De a poquito Y ya luego Irle meneando ahí Un poco De a poquito Porque así Si no Me voy a hacer Un meretengation Aquí Miren Ahí está La verdad Que se ve bien el color Porque lo puedo trabajar Por aquí está El cepillito Y por aquí está La brochita Que ya embarré Voy a empezar A aplicar Voy a empezar Peinándola Toda así arriba El cepillito Siento que no hay Mucho que opinar Ya que siento Que todos los cepillitos Son iguales Nos vamos a poner Unas pinzitas Que estas son De Blanca Villashes Así que si quieren Ir a verlo Link en la descripción No sé si usar Directamente De aquí Le voy a estar Poniendo así El contenido De esto Es 6.5 gramos Se me anda ahogando Mi chiquilla ¿Estás bien? Y son 0.25 onzas Ok Es Y Bonnie De Shane Voy a estarlo Aplicando aquí Y de aquí Voy a ir agarrando Porque la verdad Que si está Mega Mega oscura Y sirve De que voy Aplanando La brochita Para que me quede Pues bien La cejurria Voy a empezar A aplicar Desde aquí Desde aquí Para acá No hombre Si siento Que esto Está muy oscuro Ahí está No la voy A remarcar Tanto Y aquí En esta parte Que ya me puse Ya se me secó Entonces Con eso Voy a tratar De ir trabajando La siento Que me estoy poniendo Como carbón El producto Si se va poniendo Como bien seco Solo voy A rellenar Un poquito Aquí Y ya no lo voy A llevar Tanto hasta allá Voy a Difuminar Aquí Con esto Que quedó Y si Solo voy a Aplicar más Aquí Porque si no Siento que me van A quedar Unas Hiper Cejotas Pero hasta ahí Ahorita Así como lo veo Yo aquí en vivo Se ve bien Necesito ver Cómo se ve en video Ahí Y bueno Este producto Que ya me quedó Aquí Ya está bien Duro Ya no lo puedo Miren Como que mover Bien Si ven Incluso si le hago Más para acá Si se pasa Un poco el color Pero ya no es tanto Entonces voy a agarrar Un poquitito Nomás Un pizquerito Así nomás Chiquitito Lo voy a volver A aplicar aquí Y me voy a Tratar de apurar Nomás como Para aplanar La brochita Me apuro A ponerlo Me gusta la brochita Porque siento Que así como La acomodas Que quede planita Así se queda No la tienes que Volver a estar Acomodando otra vez Con el resto Del producto Voy a pintar Acá abajo Y un poquito Aquí arriba Así Y ya lo voy A difuminar Ahí ya limpie Solo un poquito Pero si siento Que las cejas Si me quedaron Bastante Oscuras Por más Que difumine Y bueno Voy a tratar De quitar esto Ok Parece que esto Va a funcionar Bien Porque miren Le voy a tallar Y no es como Que se venga Como que la gran cantidad Si ven Si se viene Pero como que En boronitas Y es porque Le estoy dando Así Pero no es tantísimo Voy a tratar De quitarlo Con unas Wipes Imagínense Que esto no se quite Me quedan así Bien oscuras Se le ven muy oscuras Las cejas Siento que si debí De haberlo Un poquito más café Porque me siento Como loco valdes Con las Hipercejotas Lo que puedo hacer Aquí es Ponerle poquito Polvo Para que baje Como que un poquito El color Porque he notado Que cuando pongo Polvitos translúcidos En la ceja El color Como que Baja un poquito Pero si pongo esto No voy a saber Si si Es como que Resistente A ver que tanto Me dura A ver si se me Desvanece Pero voy a esperar Que esto seque Así bien Y me voy a agarrar Si se fijan No tengo nada Voy a hacerme Así Compresión Y no se vino Normalmente Si tú pones Lápiz Y haces Esto Se viene El producto El producto En la ceja Y este No A ver Voy a hacerle A esta Que es la Última Que me acabo De hacer Vamos a hacerle Compresión Y tampoco Se viene Chicas Entonces Está bien Siento que Si le Gerré En el color Así es Así es como Yo lo voy a dejar En mi cajoncito Porque se me hace Bien práctico Para que no se te pierda El cepillito Ni la pomadita Entre las cosas Lo pones aquí Nomás Lo acomodas Así En tu mesita De maquillaje Y pues ahí Lo tienes a la mano Les digo Me gustó La verdad Que si me gustó El color Si siento Que lo Escogí Como que equivocado Siento que si Lo tendría Que haber escogido Un poquito Más Clarito Obvio No tan Tan claro Pero si Un poquito Más Cafecito Porque si Siento que Se me ven Unas cejas Muy rudas Así que Hasta aquí Por este video Espero que este video Les haya gustado La verdad Que a mi La pomada Si me gustó Se las recomiendo Pues nos vemos Para la siguiente Bye